Me acuerdo de esa valija, ¿se acuerda de la valija original? En una valijita así, tipo maletín de médico, tipo fuelle, que tenía dos presillas que abrochaban acá y una en el central, que se abri... Extraordinario. ¿Eh? Sí, extraordinario. Extraordinario. Extraordinario, ¿cómo se acuerda de...? Mirá vos, y hace 30 años que vi la película. ¿Qué? ¿Pero cómo la recuerda tan claramente? Porque la repitieron la valija Pachino y De Niro, en Fuego Contrafuego, la película... ¿La misma valija? ¿La misma valija? Los yanquis hacen buenas películas, pero repiten la utilería. Te digo, mamá, el acorazado Potenkin ya lo vi tres veces en una película. Bueno, en la ciudad, ¿eh? ¿La película? Y era rusa. La valija, la valija. La valija. La valija. Vamos. Trae la valija, mamá. No hay nada, niña. No toques. Y la espalda, era corcho, está lento. Bueno, bueno, bueno. Ahí está, vamos. Vivian Lee y Clark Gable. Sí, Vivian Lee y Clark Gable. Clark Gable. En lo que el viento se llevó. ¿Qué le pasa a las orejas a este? No, porque está caracterizado el Clark Gable. ¿Sabés qué laburo tuvo Vicente para chicarle las orejas a este? Callate, Miki. ¿Vamos? No digas eso. Me duele todo lo que sucedió. ¿Piensas que por decir eso se corrige todo lo pasado? Toma mi pañuelo. Cortes, no. No, no. Un pañuelo en 1999, ¿le da? ¿Qué le da? Pero no, querido. ¿Por qué no agarre el mío? Tiene que ser un pañuelo de acuerdo con este. Oh, 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 oh. ¿Usted usa pañuelo con puntillita? ¿Y eso que no le mostré mi ropa interior? Va, 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 va. Fuera de broma, va. Vamos que estamos atrasados, querido. Por favor. ¿Qué tiene la cena de boca? Vamos. Llévame contigo. No, todo terminó aquí. Busco paz. ¿Tú sabes lo que es eso? No, solo sé que te amo, Red. Lo lamento por ti. Pero, pero si te vas, ¿qué haré yo? A decir verdad, me tienes sin cuidado. Red, debo pensar la forma de hacerlo regresar. Lo haré mañana. Hoy en lo que sería. Debo pensar en eso. ¿Qué haré? ¿Qué haré? El relato, necesito, necesito el relator. ¿Qué transición? Bueno, Dani, ¿eh? Yo diré que necesito el relator. Pero no podés cortar la escena para sacar el papel. Pero no tengo el relator, no me puedo. Dele, dele. ¿No lo hace Nicky? No, porque es que agrega cualquier cantidad. Ah, bueno. Ahí va. ¿Qué haré? Escuche bien el relato, ¿eh? ¿Quieres decir, Scarlett, que la tierra no es valiosa para ti? La tierra, mi casa. Pensar en cómo hacerlo regresar. Lo haré mañana. ¡Corta! Y ahí cuando decís la tierra, mirás al público y decís la tierra es como las minas. Es del que se la trabaja. ¡Corta! ¡Corta! Mirá, es la nuestra bendita, que te afirmo, será terrible. ¡Andaño! ¡Andaño! ¿Qué? Se dejaron la valija. No, no estoy dejando la valija. Se dejaron la valija. ¡Se dejaron la valija! Pero no vio que Nicky le dio la clave. ¿Qué? No. ¡Uy, ya! Porque mire lo que hay adentro de la valija. ¡Uy, ya! Las auténticas y super salchichas 2-14. Envasadas al vacío. La SP. ¿SP? ¿Sabe qué quiere decir SP? No. Sin piel. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! Che, ya mandé los talones, eh. Quédese tranquilo. ¿Mandó los talones? Sí, por el ciclomotor. ¿Sabés dónde se sortea? No, no tengo la menor idea. En el frigorífico, Rafa. Ah, sí, sí, en el frigorífico se sortea. No, porque hubo gente que vino al bar creyendo que se sorteaba aquí. No, se sortea allá en el frigorífico. ¿Echó mi, echó mi cupón? Sí, lo único que me permitía, sus cupones, digamos, les cambié el nombre. Les puse mi nombre. ¿Por? ¿Por qué? Si era el mío. Sí, pero usted lo junta a todo el mundo, Antonio. Por ahí los tipos, sacan un cupón. Ven que es un tipo famoso. Carrizo. Dicen, no, este es Amadeo. No le vamos a dar el ciclomotor. Por eso no lo quise quemar, ¿vio? ¿Por qué no me lo aguanta el Kia? ¿Pero qué haces, querido? Pero qué lindo. Lindo de él. Antorrante, ahí me la batí. Perdón, ¿sabes quién es, no? No. ¿Pero cómo le dijo recién lo que le dijo? Como atorrante, claro. ¿Sabes lo que decía, atorrante? Sí, atorrante es el que no le gusta el laburo. Pero... Pero si yo trabajo, si yo trabajo en televisión. ¿Fabrito Rago? Pará, 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 que ahora lo estoy sacando. Pará, pará. Ahora sí. Pero vos trabajás en teleteatro. Sí, sí. Tenía razón yo, sos un atorrante. Pero... No, 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 atorrante no. El actor de teleteatro se caracteriza por su atorranteza. Porque... Pero, ¿cómo va a faltar el respiro? No, 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 es en el buen sentido. Lo que pasa es que ustedes, los de teleteatro, trabajan salteados. Y te digo, ma, este por ahí tiene la suerte que en el cuarto capítulo lo matan los indios y tienen que esperar hasta el próximo malón. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Este es el sabor, el sabor del encuentro. Nunca se vio en la Argentina, un desfile con tantas estrellas, arriba y abajo de la pasarela. Un deslumbrante show de moda internacional. Con todas las modelos top y Valeria Massa, llegada especialmente para esta única presentación. Buenos Aires, alta moda, el desfile más espectacular del año. Hoy, 10 de la noche, por Canal 9 Libertad. La tecnología del mañana hoy se pone a sus pies. Protectores de juanetes, anillos y fundas digitales con gel polvérico tridimensional. Para prevenir misiones y proteger sus pies de callosidades. Silopado en vals y limpos, la solución para sus pies al alcance de sus manos. Venta en farmacias y ortopedias. Corrupción. Sí, les agradecí nuestras operaciones, papá. Y en la última, con el tema de la neta. Bueno, pero no te preocupes. Yo le dije que no hay problema, que el lunes la íbamos a tratar los dos juntos y demás. Negocios son negocios. Hipocresía. Perdón, no entiendo. Claro, toda esta fiesta no invita solamente a la gente que quiere. Invita también a la gente que le conviene. Esta es la vida que le espera. No voy a casarme con vos, Julián. Sofía, sos la mejor mina que haya conocido. No, somos muy distintos. ¡Mentira! Somos distintos en la superficie, pero en el fondo somos la misma. Ya no estoy enamorada de vos, Julián. La vida es otra cosa. Mi obligación era salvarme. Pero usted se siente obligada a amarnos. El fruto prohibido, piel canela, insaciable. Mmm, sabor a mí. Desde este domingo, con página 12, las mejores recetas de la cocina erótica. En cuatro fascículos coleccionables, con más de 50 recetas. Desde el domingo, con página 12, la cocina erótica. Fíjense aquí, Juli, queramos. ¡Pisos ya! Ya son nueve los cero kilómetros que entregó la noche del domingo. Y cada domingo usted tiene una nueva oportunidad de ser el próximo ganador. Y la noche del domingo, con Gerardo Sofovich. A las ocho de la noche, por Canal 9 Libertad. ¡Gracias! 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 ¿Cómo le dices? ¿Me está diciendo en serio, Torrante? Sí. Acá Antonio me conoce y puede dar fe, aunque no sea escribano. ¿Qué? ¿De qué le puedo dar fe? Cuando yo hablo en serio, o digo que hablo en serio, hablo en serio. Y en general siempre hablo en serio. ¿Me está diciendo en la cara, en serio, que soy una Torrante? ¿Qué dice? ¿Le está diciendo que soy una Torrante? ¡No! ¡Sí! No porque ahora lo tengo ubicado, ya sé quién es, es el señor Pablo Rago. Pero si recién le dijimos Pablo Rago y usted dijo, Pablito, sos una Torrante. Claro, telenovelas, a Torrante, ¿qué me dijo eso? Pero no, pero perdón, ojo que este Torrante es amigo mío, es al que más quiero. Incluso lo quiero más que Antonio. Y tengo que reconocer que es una Torrante, y será por eso que lo quiero. Ay, por eso lo quiere más que a mí. No, usted, la Torrante, ni la salpargada. ¡Pablito! ¡Pablito Rago, salúdelo! ¿Cómo le va? Este Pablito Rago. Menos mal que él saluda con la fe. Pablo, qué lindo. Decime una cosa, nunca una mina fulera, vos. Tú te enganchas acá de Scania Baby, que mamá mía. No, 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 Scania. ¿Sabés los camiones que casa este? Pero no, señor. Vamos a aclarar un poquito. Despacito. Yo estoy de novio, estoy de novio con Paula Krum, y no ando por ahí levantándome ningún camión de nada. O sea... Si te parece poco, Paula Krum. No nombro nada, Paulita. ¿Sabés lo que es Paulita Krum? No, no, no. No, no se llama Paulita. Es una cosa 90, 180, 175. No es Paulita. ¿Eh? No es Paulita. No es Paulita, es Paola. ¿Qué te colgó, Paulita? ¿Perdón? Pero es que nunca salí con ninguna Paulita. Paola y Paulita son la misma. No digas eso, no digas eso porque vos tenés antecedentes penales. No penales por penales de pena, sino por penales de tirar a los rincones. ¿Vos no estabas saliendo con la Martínez? ¿Con qué Martínez? ¿Paola Martínez? No, Isabel Martínez. Paulita Martínez, ¿no salía con vos? No, 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 no. Señores novios de Paula Krum, ¿oyó? No, pero antes. ¿Oyó? ¿Oyó? Y Paula y Paula son la misma persona. ¿Oyó? Usted la confundió. Sí, oí, oí, oí. ¿Oyó? Bueno, y acá nosotros... Y no nos trate de embrollar usted a nosotros. No sé si... Eso es lo que yo quiero, que usted no lo deje hablar. Porque los actores de teleteatro entran a Embaucá y al final tienen razón ellos. No, no, no. Porque ahora ya estoy creyendo que en serio sale con Paula Krum, en lugar de Paula Krum. Pero si de verdad sale con Paula... ¿Vos no salís con Paula Krum? Sí, claro que sale con Paula Krum. Pero son una misma persona y lo mismo. Pauli, Paula son una misma persona. No, Pablo... Él es Pablo y ella es Paula. Paola. Paola, Paola. Y él es Pablo. Ella te está confundiendo. Al final el que te confunde es él. No, que no te explique él, porque si no vas a terminar vos siendo Paol... Pablo Krum y ella va a ser Paulita. No, le voy a explicar, mire. Para aclarar la concha, yo el otro día le dije en una revista que está muy feliz y contento. Que además si tuvieron... Son muy jovencitos. Algo anterior en el pasado, no aporta nada. La felicidad, la felicidad... A mí no me importa el pasado, a ella no le importa el pasado. No le importa. Habla vos de pasado. ¿Quién? Vos que sos un pibe hablando de pasado. Paola Krum, que es una piba hablando de pasado. Este tiene pasado. Antonio. Pues yo tengo pasado. Antonio, no nos engañemos. Usted es puro pasado. Y le digo más. Usted tiene tanto pasado que su presente es futuro. Mirá lo que le digo, ¿eh? Eso es para la Niza, para los psicólogos, para los que van a la asociación. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿A usted lo han amenazado alguna vez? No, nunca me amenazaron. Ni amenazaba esta. Mirá vos. No existí, querido. Si hoy en día no te amenazan, no existí. A los tipos, a los importantes. Pero yo tengo una larga carrera, prestigiosa, soy popular, la gente me quiere. Y usted ahora me dice, porque no me amenazaron. Hágame el favor, hombre. Y además siempre tengo proyectos. ¿Vos tenés proyectos? Yo tengo proyectos, claro que tengo proyectos. Sí, señor. ¿De teatro? Tengo dos proyectos. Y te lo hago a falta de uno. Con un actor, el teatro es muy importante. A ver. Yo considero que un actor que no hace teatro... Es como si no te hubiera amenazado. ¿Qué es lo que ves? Es que no existe. ¿Qué es lo que se habla usted de...? Un consejo, si vas a planear teatro, pedir primero. No, bueno, en realidad nunca tuve problemas con los carteles o nunca... Vos pedir primero. ¿A vos te llama Cazubarri? Pedir primero. A vos te llama Telma Viral, pedir primero. A vos te llama Mirta Legram, pedir primero. Te van a dar unos cachetazos de un lado y del otro que... Pero no, pero vos hacete fuerte, pedí ir primero. No voy a pedir ir primero con la señora Mirta Legram, pero ¿qué está diciendo? ¿Y con Paula Krum, también primero? No, perdón, vos no podés pedir primero que Mirta Legram. Por eso. Por eso te van a dar los cachetazos. Porque vos no me digas que querés lograr algo que no ha logrado. Un Hernando André en 40 quilates. O que no ha logrado el mismísimo Alberto de Mendoza en Tobárez. O que no ha logrado Julio Iglesias en Potís. ¿Qué dices? Julio Iglesias no estuvo en Potís. Julio Iglesias logró en Potís. Julio Iglesias en Potís. Julio Iglesias dijo que no porque no lo dejaba ni primero. ¿Te das cuenta cuando un tipo tiene principio? El tipo se plantó y dijo no, y no lo hizo. Pero no creo ni que lo vayan a llamar. Estaba claro, estaba en el proyecto. ¿Estaba en Buenos Aires? No, no estaba en Buenos Aires, estaba en España componiendo Morriñas. Está bien. Ya, ya, ya. No estaba componiendo nada porque ese tema no es de él. La justicia demostró que era de... De Larry Moreno. De Larry Moreno. Este, Morriñas no es de Julio Iglesias, es de Larry Moreno. Claro. No, pará, pará. Sí, de Larry Moreno. Morriñas es de Larry Moreno. No, pero no, cuando él la compone es de él. Lo que pasa es que después aparece el dueño y hay que... Hay que, digamos, hacer la transa, digamos, la transacción. Ese es el problema. El señor Pablo Rago, que es un amigo muy querido, a pesar de la diferencia de edad... Pablo, te conozco desde cuando estabas en la pandilla amarilín. ¿Cómo? Espera, espera. Perdón. Yo hace mucho tiempo que trabajo en televisión, pero no en la pandilla amarilín. Un lagarto Juancho era. ¡No! No, no, no. ¿Te acordás cuál fue tu primer programa? Sí, me acuerdo. ¿Y si usted dice que fue con la pandilla amarilín? No, no, no. No, no, pero si usted dice que no, no, tengo que darle crédito. Me acuerdo, me acuerdo. Fue 13 historias de amor con Juan José Camero y Claudio García Satura en Canal 13. Mirá vos, este llegó y los otros se quedaron ahí. Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? Además consiguió mejorar de canal. ¿Por Camero? Sí, consiguió mejorar de canal después. Empezó la de Carvera. No, 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 porque es invadir la jurisdicción. No, no, pero después... Sí. Bueno, estamos preparando una entrevista con Pablo. Metale, metale, metale. Podemos hablar de todo, por ejemplo... De cine. ¿La viste vos, la última de Robert Redford? Buenísima. Buenísima. No, 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 perdón, perdón. No nos vamos a referir al cine en general. No podés negarlo a Robert Redford. No podés... No podés negar a un Marlon Brando. No podés nombrar a un Al Pacino. No podés nombrar a un... Pero pare la mano, querido. Él dice que quiere hablar de cine como industria. De lo que yo voy a hacer. Como carrera profesional. No de las películas que ahí va a haber. El golpe. El golpe es un peliculón. Esa es una conversación de mesa de café. Es viejísima. ¿Cuánto hace que no va al cine? ¿Cómo? ¿Cuánto hace que no va al cine? El golpe. Nombre al golpe. No, yo las espero. Yo las espero en el video. Yo las espero en el video. El nene ha venido a hablar conmigo. Te está yendo bien en el Canal 9. Muy bien. Sí, muy bien. Estoy por hacer alta comedia. Te estás haciendo de todo. Alta comedia. Pero yo quiero hablar tranquilo. Este señor viene acá. Me dice que me voy a pelear con Mirta Legram. ¿Me quiere hacer pelea con todo el mundo? ¿Qué le pasa? No, perdón. Yo con el que quiero hacerte pelea es con Paulita Krohn. Que le lleve el ojo hace rato. ¿Con qué? Yo no te voy a permitir que me faltes el respeto de esta manera. ¿Entendés? Pero eso es un halago para vos. Pero es que halago. Es un halago. Porque no la vuelvas a nombrar. ¿Te voy a por ahí? Porque eres un monstruo tener a la novia. Bueno, no la vuelvas a nombrar. Porque a nadie le interese, querido. A este tipo no me lo hago. Si querés me llamás por teléfono. Pero te estoy buscando cada contrafigura del ojo. No, no está bien. La gran es que no te estoy buscando el corte. Yo me encargo de buscarme la contrafigura, querido. Chao, Antonio. Y la vuelvo a mirar. ¿Qué contrafigura? Una por una. ¿Qué contrafigura? ¿Sabe lo que le acaba de decir al chico? Que está enamorado de su novia y ella de él. ¿Y qué tiene que ver? Él dijo, tengo ganas de que te pelees con Paula Krohn porque le tengo ganas. No, que le eche el ojo no es lo mismo. Sí, usted dijo le eche el ojo. No, vamos. Lo suyo es libidinoso. Lo mío es admirativo. Si yo a alguien le echo el ojo, es admirativo. Ah, extraordinario. Si yo le tengo ganas, eh, epa. Epa, que la cosa cambia. La cosa cambia. Además le estoy buscando excelente contrafigura, viejo. ¿Qué contrafigura? No le estoy buscando actrices de cuarta. No le estoy poniendo una de cuarta como Sonia Braga, una de cuarta como Ornella Muti, o una de cuarta como Susan Sarandon. Ah, Susan Sarandon. Susan Sarandon de cuarta. Acabo de darle el premio a la Academia de Hollywood. Digo, el Oscar a la mejor actriz. Antonio, los Oscars en Estados Unidos lo dan hoy y a los ocho días la gente se olvidó. ¿Loco usted? Le voy a hacer una pregunta. A ver, ¿a quién le dieron el Oscar como el mejor actor? Usted está diciendo el actor ganó el premio a la Academia, ¿no? Sí, el Oscar, viejo el Oscar. El Oscar, el Oscar. No la larga, el Oscar. Sí, el actor, ese actor es el... Sí, qué actor ganó el Oscar al mejor actor, el... Sí, yo estaba pensando en eso casualmente. Es el de Adiós Las Vegas. Ah, sí. No, Pedro, tengo razón. Yo, se acuerdan del nombre de la película y no se acuerdan del nombre del actor. Pero dígame una cosa, ¿quién es esta inútil? Y no hagan sapiné. El que cambia es un... Porque... Lo que, lo que, lo que, lo que sí. ¿Para quién es la pregunta? ¿Para los dos? Haber descubrido... Entonces dice, papá. Me has descubrido. ¿Crees haber descubrido...? Suena feo eso. Me he descubrido. Perdona nuestros pecados. Martes, 10 de la noche, por Canal 9 Libertad. ¿Vas a hacer pis ahora? Afeitarse es un castigo, la piel se grita. Quema como fuego. Descubrí Sensitive, lo nuevo de Old Spice. Probá su nuevo hidrogel. Cada gota combina Aftershave con un gel humectante. Apagá el ardor de la afeitada. Sensitive de Old Spice. Pruebas, no promesas. Julia, sueña con un príncipe azul. Jorge, 20 años sin faltar un día. Biscochos 9 de oro. De cualquier manera, la calidad de siempre. Viñati, jefe de personal. Jamás compró un paquete. ¡Yujú! ¿Sabías que mamá usa un nuevo vívere que deja la ropita suavechita, suavechita como vos? Y ahora, además, su perfume perdura en la ropa hasta cinco días después del enjuague. Te quiero porque seas un tobogán de algodón. ¡Mmm! ¡Qué rico perfumito! Vívere, nueva fórmula. La renovada suavidad de sus prendas. Ya salió la nueva edición de Guía de la Industria con toda la información sobre las pequeñas y medianas empresas del país, incorporando en esta edición el índice general y los rubros en portugués, ampliando así nuestro servicio al Mercosur. Solicite ya su ejemplar al 334-7812-7816. Guía de la industria, líder en intercomunicación empresaria. Rastreo satelital de móviles, centro de orientación de la víctima, seguridad radiológica, sistema LASA Identikit, grupo especial de operaciones federales, servicio de información a la comunidad, drogas, docencia social, individualización criminal, división rastros, brigada especial federal de rescate, y todo lo que usted ya conoce. Estamos haciendo la Policía del 2020. Policía Federal Argentina. Nadie mejor que los chicos para saber lo que nos gusta a los chicos. Por esto, muy pronto vas a ver aquí, en Canal 9, un programa... ¡De chicos, ellos por chicos! ¡Chicos, vengan! ¿Cómo le dice inútil a una de las mujeres más inteligentes de la televisión argentina, señor? Qué lindo. Graciela Alfano. Muy amable, muchas gracias. Inútil Graciela Alfano. No, 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 acá tengo disculpas a grané. No, es que le voy a tirar la bronca, señor. Lo que pasa es que se me pone esas antiparras y lo que menos te imaginas es que Graciela Alfano está atrás. Mire, estas antiparras son unos finos anteojos. Sí, los conozco. Sí, los conozco. Elegantísimos. Los he visto en el once, en oferta, 11 pesos. Las compré en Estados Unidos y con estos usted puede esquiar. Sí, señor. Sí, pero si no tengo los esquíes, ¿cómo hago? Bueno, saludela a Graciela Alfano. Saludela, pídale disculpas y salude a Graciela Alfano. No, porque usted ya me ha preparado trampas en otra oportunidad. ¿Seguro que Graciela Alfano? Claro que soy Graciela Alfano. ¿Qué voy a hacer? Yo me la imaginaba tan distinta. Ah, qué linda cara me pone. Me aseguro que creía que era mejor. Usted debe ser de él. No, mejor imposible. Si es un maquinón de novena. Lo que pasa es que a usted la TV no la favorece, Graciela. ¿Por qué no me favorece? ¿Por qué no me favorece? ¿Qué cree que yo debiera hacer, por ejemplo, si no va a televisión? No, usted tiene que hacer vivo. El vivo es el que resalta. ¿El vivo? Porque usted está grabada por ahí. Yo estoy grabada, yo salgo en vivo. Está haciendo televisión abierta a los cuatro rumbos cardinales. Yo haría, por ejemplo, cable. Porque el cable es totalmente distinto. El sistema es la fibra óptica. Es decir, el cable es televisión. ¿Usted qué cree que es un cable? No, es televisión también. El cable es TV. TV, cable. Sí, pero es una TV de menor cuantía el cable. No me va a comparar la televisión abierta con todos los adminículos y los chiches que le ponen ahora. ¿Y qué ponen? Con el cable, que te ponen como acá. Un cacho de cosas, tres botellas y ya están haciendo el programa. La verdad, usted tiene que hacer radio, Graciela. Ah, radio, cine no, cine no, cine no. Cine también. Teatro no. Teatro también. Puede hacer hasta patinaje sobre hielo. Radio, radio. Graciela, vos podés hacer radio. Y de última. No, pará, me pongo nervioso, Graciela, el tono con esa figura, radio. Un desperdicio. Un desperdicio. Un desperdicio. Pero bueno, justamente si me estás diciendo que... Por favor, ponete un 0600. Ponete un 0600. ¿Qué? 0600, eh... 0600, un... Para hacer qué, son las líneas telefónicas, ¿no? 045. 045, masiva. Está loco, si lo hace esta, el 0600, tiene que acordar a lo menos 50 mangos, ya. Masiva, masiva. 50 pesos, masiva. Lo menos, lo menos. Lo menos, lo menos. Que yo lo mate, ¿no? Erotismo. Por ejemplo, una línea erótica, ¿se está refiriendo? Cuentos picarescos. Qué poco me conoce, Graciela Alfano. El día que usted intime con Renato Pazalacua... Graciela Alfano. Vas a ver el varón que tiene delante y se va a conversar que... Usted no tiene que... Bueno, bueno, a ver si sos un varón... A ver si sos un varón que no arrugas, que no arrugas. ¿Qué haría yo en una línea 0600? ¿Qué consultas evacúa a Graciela Alfano por línea 0600? Pronóstico del tiempo. No, para... Mareas. Pleamar. Mareas y Pleamar. Farmacia de turno. ¿Dónde podés votar? ¿Dónde podés pagar el impuesto a los impuestos? ¿Dónde podés votar? ¿Dónde podés pagar el impuesto a los impuestos? El impuesto a los impuestos. Si vos el año pasó pagaste y este año estás pagando lo que pagaste el año pasado... ¿Qué más? Ese es un impuesto al impuesto. ¿Qué más? Acá lo llaman anticipo. ¿Qué más? Pero es impuesto al impuesto. ¿Qué más puede hacer? Hay mil cosas. ¿Obras sanitarias? Por ejemplo... Estaba ella muy piva, no sabe lo que era la chavote. ¿De qué manera lo voy a matar? ¿Te gusta la idea? ¿Te gusta la idea? No, no me gusta la idea. ¿Y a qué se podría dedicar ella para llamarla? ¿Usted tiene habilidad con las manos? Sí, tengo habilidad con las manos. Ahí está. ¿Por qué no organiza, digamos, televisivamente? A ver, a ver. Mirá, cuidado, cuidado con lo que decís. Cuidado con lo que va a decir. Cuidado con lo que va a decir. Renato pasa en agua. Un torneo de Villar a tres bandas. ¿Qué? Perdón. Perdón, eso sí que me sorprendió. ¿Torneo de qué? Villar me encantó. De pool entiendo, pero Villar no tengo ni a mí. Ella jugaba en mí. No, pero el pool es de menor cuantía. ¿Para por qué esta gente... El Villar a tres bandas. Perdón. Navarrita, Carrerita, no hacían pool, hacían Villar. Carrambola libre, Villar a tres bandas. Mesa grande, cosa de... Claro. Yo quisiera comprenderlo. Usted se refiere... ¿Por qué? ¿Qué ve en mí para que yo pueda ser Villar y ganar un peso? Lo primero, hay que cobrar una buena entrada. Sí. Usted va al porcentaje, vamos a decir, va al 30. Bueno, sí. ¿Y qué hago? ¿Casa el taco? ¿Casa la tiza? Hace el... Es el ruido de la tiza. Claro. Después, apoya. Los cinco dedos acá. No acá, ¿no? Acá. No, eso es jetón. No podés acá, menos que estés al lado de la banda. Jetón. Ponés los cinco dedos. Sí. Ponés el taco. Sí. Y en un momento dado haces... ¡Ting! ¿Te ha imaginado la tribuna Centenario? Se viene abajo. Los que están a trincotas. Esa hay que cobrarle el doble, la plantea. ¿Cómo lo harías a ver? ¿Cómo lo harías a ver? De ninguna manera lo haría. Muy interesante lo suyo. Pero es fácil el Villar. No, sí. Usted tiene que pegarle a una. No, pero... Esa ha jugado... Esa le pega a la otra. Ella ha jugado al polo. A la otra, pero previamente tiene que tocar las tres. No, no. Ella ha jugado al polo en el campo. Ella ha jugado al polo en el campo. Pero al polo. Otro taco. Otro taco. Eh, pero ahí está. Usted lo dijo. Es taco truncado el del polo. Es taco truncado. Bueno, por ejemplo... Con el del polo no vas a hacer una carambola. Renato... Ni que te dejen dos huevos fritos ahí. Renato... ¿Hay alguna manera de que este hombre se calle? Graciela, cuidado que yo me atalono. Estamos... Me encapsulo. Yo me encapsulo, me encapullo. Dios lo escuche. Para que no digan que Renato los interrumpa. Haga lo que quiera, pero quede ese mudo. Uy, extraordinario. A mis juegos me llamaron. Perfecto. Y de ahora en adelante... ¡Sac! ¿Me oye? Gracias, señor. ¿Me oye? No. ¡Sac! Listo. Bueno, basta. Puedo seguir hablando para... Dios te ha escuchado, no te asimplicaba. Así preparamos el programa. Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va a querer? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Qué lindo programa estás haciendo. ¿Te gusta? Encantado. ¿Y sabes qué es? Llama la atención tu cuerpo, tu físico. Estás espléndida. ¿Sabes qué hago? ¿Quieres que te diga qué hago? A ver, querida. Yo básicamente hago régimen. Como muy poquito, sí, te lo sugiero, porque si no a la figurita, no se mantiene. Ahora, cuando algún día como de más, entonces hay ejercicios muy piolas. ¿Ento? Por ejemplo, para los pectorales viene este, mirá. Chuc, chuc. ¿Ves cómo se ponen fuertes? Sí, sí. Se ponen fuertes. Sí, sí, sí. Después tenemos para los muslos. Este es otro. Es calisteña. ¿Ves? Te quedas así. Calisteña. Durito, la espalda derechita y así quedas un poco. Hay otro. También puede ser para arriba y para abajo. Lo ves, ¿no? Después tenemos otro, que es glúteo. Sí. Muy importante para... Bueno, no lo voy a mencionar. Es este. El glúteo es este. Sí. Graciela, ¿es cierto que tiene un entrenador cubano? ¿Usted habló? ¿Usted habló? ¿Usted habló? No, perdón. No me puede acusar a mí de haber interrumpido porque estoy amordazado. Eso es lo que me está preguntando. No soy Mr. Chasman. Estamos ya todos locos. Yo también lo escuché. ¿Usted habló? Graciela, ¿es cierto que tiene un entrenador cubano? No. Pero... No, no es cierto que tengo... Ahora, ¿no es cierto que tengo un entrenador cubano? ¿Tienes un entrenador cubano? No, no tengo. ¿No tiene entrenador cubano? ¿Por qué se le ocurrió? ¿No tiene entrenador cubano? No tiene entrenador cubano. No la tengo. Ojo que los entrenadores cubanos dicen que hacen milagro. Por ejemplo. Por ejemplo. Y tenés el caso de Madonna. ¿Qué le pasa? Tiene un entrenador cubano. Dice que en una hora de gimnasia y ya está de tres meses. Perdón. ¿Qué gimnasia? ¿Qué gimnasia? No aclara, no aclara la información. La gimnasia sueca es la que le enseña. Y además está de cuatro meses, no de tres meses. Exactamente. Cuatro meses. Entonces era calistenia. Porque en una hora, ¿qué podés lograr? Pero... Claro. Ignacia calistenia. La sueca lo menos te lleva un hora y cuarto, un hora y media. Ya. O sea que con calistenia una hora... Por eso digo, ¿qué es Madonna menos que Graciela Alfano? Nada. Nada, solamente la cuenta. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Ah, eso es muy interesante. Gracias. Pedro, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que Madonna... Cuatro de la mañana tenemos todos filmados. ¿Venga, venga, venga, Renato? Cuatro de la mañana con Pedro tenemos todos filmados. Madonna y la sesión de gimnasia con la que ya... ¿Cuánto me la vende? No se la venderá Lucho Avilés. No, me la pidió... Me la pidió Romay y le dije que no. Vamos juntos. Porque después la anda repartiendo, ¿viste? Se la da a Nueva Diario, se la da a Lucho, se la da a Rial. Esto es para nosotros, ¿cómo era? Perdón, ¿usted tiene grabada la sesión de calistenia del embar... ¿La hora y cuarta? ¿La hora y cuarta? En el dormitorio de... ¿Dormitorio? En el dormitorio de... ¿Dormitorio? En el balcón. ¿La sesión de calistenia fue en el balcón del hotel? De la Casa Rosada. ¿Pero sabés cómo estaba de gente? Cuando llegó el corte, dice que aplaudían de los cuatro costados. En el banco hipotecario había 700 personas ovacionando y aplaudiendo. ¿Y qué hacían 700 personas en el banco hipotecario? No sé, ha pedido un crédito, seguro que no habrán ido. Estaban participando del evento. Yo digo, ¿y Alan Parker a todo esto? ¿De qué la jugaba? ¿Qué hacía? Fue el que salvó la ropa. ¿Por ejemplo? Porque se acercó y en un momento dijo, corten. ¡Corten! ¡Che, viejo, corten! ¿Y ahí pararon, che? Si está el director que te da la horre, ¿cómo no vas a parar? ¿Tenés entrenador de gimnasia cubano? No, volvamos a la... Pero tenés un... Tengo un profesor de baile cubano que me enseña... Moreno. Moreno que me enseña... ¡Epa! ...de gimnasia, salsa, merengue, rumba... Perdón, 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 perdón. A ver si entendí bien, porque yo a veces soy medio lardo, pero a veces soy rapidísimo. A ver. Soy tipo Larrea, rapidísimo. Sí, son cuidado. Mire, mire, mire cómo lo miro. ¿Usted me dijo que no tenía entrenador? Mire que ya le conozco los ojitos a usted. Mire cómo lo miro, cuidado. No, pero eso era por un resto de una gota que me quedó. Óptica, óptica. Ahora, ¿qué pasa? Usted, ella acaba de reconocer que no tiene entrenador cubano, pero tiene un señor cubano que le enseña baile. Claro, tiene un moreno cubano que es entrenador. Y ahora yo quiero que me diga brevemente qué baile le enseña el entrenador cubano. Es lo que le decía, por ejemplo, salsa, merengue, que es chucutu, 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 cha-cha-cha, que es pac, cha-cha-cha, pac, cha-cha-cha, pac. Ahora, Lucía, si el entrenador cubano te propone hacer lambada, no vayas a aflojar porque sos boleta. Te lo digo yo, te lo digo yo, que te quiero, que te quiero de veras. Mirá, mirá cómo te miro, Renato, que no me acuerdo cómo te llamás de apellido. La próxima vez que te... Pasa la acua. Pasa la acua. ¿Ya ves a qué te voy a pasar? Te voy a pasar por ácido, pasa la acua. No te va a quedar cara, ¿me entendiste? ¡Ya! ¡Espacio! ¡Ay! Sí, usted la hizo enojar, la mujer más hermosa del continente americano. ¡Ah, sí, no, fue un poquito porque yo le puse el dedo a mi abril. Esto es una cosa, esto es un trofeo. ¿Cómo puede pensar usted que el entrenador cubano, pero es una hermosa mujer? Además, ¿cómo encuentra un profesor de gimnasia? Ella tiene un profesor de baile. Pero ahí mismo, cuando tenga el 0, se siente, lo pide. Ella pide, pido profesor de gimnasia o de baile. No, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Puede poner un aviso en los diarios. También se puede publicar en los diarios. Necesito entrenador. Se puede hacer una solicitada, se pueden poner afiches, puede sacar una placa en su programa y mil cosas. Necesito profesor de gimnasia. Ahora, el día que esta pide un profesor de gimnasia, yo le digo una cosa. Cubano. A Clinton le rompen el bloqueo. Y lo que es peor, si lo pide cubano, Fidel se queda sin ejército. ¡Hola! ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¡Oh! Un amigo, lo conoce, ¿no? Vamos, che, son cuatro, aplaudan por lo menos. Lo conoce, lo conoce, lo conoce, sí o no. ¿Cómo no? Lo voy a conocer, candidato a intendente municipal. ¿De la capital federal? No, querido. ¿Quién es de la Rúa? Que ya es. De la capital federal. Estoy hablando de Chascomús. Ah, no. A propósito, ¿cuándo van a privatizar esa famosa laguna? Buenas noches. Este es un anticipo de El Reporter Eso. Una vez más, el presidente Carlos Menem negó la posibilidad de una nueva reelección, a la vez que repudió los incidentes en la marcha contra el gatillo fácil y refirmó que mantendrá contactos con líderes del Medio Oriente. Este tema, más la sorpresiva conferencia de prensa que dio el ministro Camillón en la residencia de Olivos por el tema de la venta de armas al Ecuador en El Reporter Eso a la medianoche. Hasta entonces. Mi pelo no cambió así de la noche a la mañana. Cambió con tiempo y con el nuevo Pantel. Yo antes lo tenía débil, opaco, hasta que empecé a usar el nuevo Pantel. Con provitamina B5 que nutre desde la raíz y un reestructurador que actúa en las áreas más dañadas hasta las puntas, dejando tu pelo más sano y brillante. Pantel. Nuevo Pantel. Pelo tan sano que brilla. No cambió de la noche a la mañana, pero sí cambió. Me pusiste de mal humor, Gastón. ¿Pero por qué me tratás así? Te vengo a decir todo lo que siento. Mejor en otro momento, en otro lugar. No, no. Es este momento o nada. Nada. Chau. No lo echas en cuenta. ¿Cómo te pones así? Y la primera actriz, Virginia Lago en Por Siempre Mujercitas. Con la participación de Juan D'Artés. Lunes a viernes, nueve de la noche, por Canal 9 Libertad. No tengo nada que preguntarle, Marcela. Dale, empieza. No puedo. Ximena. Ximena. Terma con pomelo. Brillante. Llegó terma con pomelo. Tomá, tomá, tomá. Tomá lo frío, tomá lo ya. Todo el sabor y la frescura del pomelo con lo mejor de las hierbas. Mejor que el pomelo. Terma con pomelo. ¿No es una idea bárbara? ¡Yo como tengo! Probalo. Es espectacular. El fruto prohibido. Piel canela. Insaciable. Mmm. Sabor a mí. Desde este domingo, con Página 12, las mejores recetas de la cocina erótica. En cuatro fascículos coleccionables, con más de 50 recetas. Desde el domingo, con Página 12, la cocina erótica. Nunca se vio en la Argentina un desfile con tantas estrellas arriba y abajo de la pasarela. Un deslumbrante show de moda internacional. Con todas las modelos top y Valeria Massa, llegada especialmente para esta única presentación. Buenos Aires, alta moda. El desfile más espectacular del año. Hoy, 10 de la noche, por Canal 9 Libertad. Perdóneme, 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 doctor. Mire, doctor Alfonsín ha venido porque estamos preparando la presentación de un libro en General Villegas con él. Entonces, no se meta, usted acaba de decirle a no sé qué. Ah, sí. ¡Vamos! Renato Pazalaco. El doctor Raúl, Ricardo Alfonsín. Radical de la primera obra. ¡Uy, Pazalaco! Vamos, vamos, doctor. No solo yo, toda mi familia. Todo mi familia. Todo es sinvergüenza. Además, el doctor... ¿No se puede cambiar? Pero usted tiene viñetos, ¿no? No. No, doctor, no soy soltero. No tengo viñetos. Claro. Tiene un ejército. No estuvimos el otro día hablando de los viñetos, doctor. Felipe y Rocío... No, Rocío son los que van a tener que leer este libro. Si no lo leen los viñetos, no sé quién lo va a leer. Todavía, todavía, descúpenlo acá. Está apurado por vender el libro, doctor. No, que me voy a la feria ahora. ¿Y usted por qué, doctor, medio como que se puso encocorado cuando le dijeron que intendente echa común? ¿No le gusta ser de Chascomús? No, al contrario, es el mejor lugar del mundo. ¿Por qué quiere con este gobierno? A ver. Hay una seca bárbara, me está secando la laguna. Hasta con eso se mete. Porque el doctor es de Chascomús. Mirá, hoy yo lo hacía de Saladillo. Pero... Por eso... El gobernador no conocía de Saladillo, acá la aburgo gobernador. ¿Usted quiere que le diga algo? Sí. Usted es el único ser de esta tierra que ignora que el doctor Alfonsín es de Chascomús. No, pero tengo un motivo. ¿Por qué es Saladillo? Porque yo relaciono Caudillo-Saladillo. No, no relaciono Caudillo-Chascomús, no pega ni con cola. Prepárese para recibir unos embates intelectuales muy duros hoy. Caudillo. ¿Se considera un Caudillo, doctor? Yo no. Yo no. Caudillos eran aquellos viejos, de aquellos tiempos. Pero han tenido grandes Caudillos. Hemos tenido grandes Caudillos. Ahí entramos bien de nuevo. De nuevo me hago amigos. Vamos, vamos. Que nadie puede negar un Alem. No podemos negar un Irigoy. ¿Qué tiene que ver el radicalismo con los Caudillos? Alén, Irigoy. El radicalismo. Y no eran... Es Caudillero el radicalismo. Es Caudillero. Es Caudillero. Es Caudillero por antonomas. No, 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 es así. Hombre fuerte. Los grandes Caudillos radicalismo. ¿Quién es así, doctor? Los grandes Caudillos radicalismo. Desde luego. Alén. Alén. Irigoy Malvín. ¿Qué está diciendo los Irigoyes? ¿Qué está diciendo los Irigoyes? Yo. Si lo queremos llamar así, pero son dirigentes. Está bien. ¿Sabe lo que podemos hacer? Vaya usted a Villegas y me dirá el doctor Alonso. Sí, sí. Usted dice... No, pero yo le... Villegas, ¿cómo andas? Ojo que yo le puedo hablar de un Felipe Varela. Le puedo hablar de un Justo José de Urquiza. Y no le nombro un Chacho Peñalosa. Y no le nombro un Facundo Quiroga porque son riojanos. ¿Qué tiene que ver? Está bien. No nos metamos con la rioja por ahora. Claro. No nos metamos. No, no. ¿Va a no interferir en el pacto de olivo que hasta el momento se está llevando, pero digamos viento en pop y... El pacto de olivo ya se llevó. Con normalidad. Ya se llevó y se agotó. Lo que hay que normalizar es la constitución. Esto es lo importante. Ha puesto el dedo en el ventilador. No, no, no. Usted ha nombrado la constitución y yo le voy a hacer una pregunta que quizá lo haga tambalear en su estantería. Pero seguimos con esto. El pacto de olivo tiene fuerza constitucional. ¿Cómo tenés pacto de olivo fuerza constitucional? El pacto de olivo, ningún pacto tiene fuerza constitucional. Perdón. El pacto de San José de Costa Rica tiene plena fuerza constitucional. Y las cláusulas y bolsa... Eso tiene razón. ¿Qué se convocino a tener razón? El pacto de olivo es argentino, es criollo, es otra cosa. Los tratados internacionales tienen ahora fuerza constitucional. Sí, señor. Gracias a Dios. Y por eso no se va a poder aplicar en la Argentina la pena de muerte, Antonio. Sí, señor. Por ejemplo. Por ejemplo. Explíjeme bien al señor. Por ejemplo. Pero si vos analizás el tratado de, digamos, el pacto de olivo, el tratado de San José de Costa Rica, prácticamente las cláusulas están copiadas unas de las otras. Son exactamente iguales. Analicémosla, doctor. ¿Qué dice el pacto de olivo? A ver. Que ningún presidente puede permanecer más de ocho años en una casa de gobierno. Sí, señor. ¿Qué dice el pacto de San José de Costa Rica? Que ningún delincuente puede permanecer más de veinte años en una cárcel sin una pequeña causa. Un poquito menos. Sin una pequeña... Veinte años sin una pequeña causa. O sea, veinte años sin una pequeña causa. Con la sentencia. Sí, sentencia. ¿Está bien? Y mucho menos. ¿Cuánto? Dos años. Sí, no me acuerdo ahora. Usted dice menos. Menos. Vamos a respetar su investidura. Y además nos vamos salvando. Sí, señor. Y le quiero hacer una pregunta que tiene que ver, digamos, con su anterior mandato, digamos, su presidencia. Y con la investidura. Y con la investidura, dijo bien. ¿Qué pregunta? ¿Qué pasó con la banda? Digamos, ¿la tuvo que devolver o la tiene en casa guardada? No, se la dejé a Granadero. ¿Eh? A la banda se la dejé a Granadero. La que se la dice, ¿esta de acá? ¿Mando? Sí. Ah, la de acá. Ah, está en el museo. Es decir, yo la dejé. ¿Pero te dan una contraseña así? No, no la he visto, ¿eh? No la he visto. Está en la casa de gobierno. ¿Qué insinúa? El doctor hace como Bilardo con pico, lo tiene en el banco. Él tiene la banda en el banco. No, me imagino que no. ¿Por qué? No, pero si en algún momento la necesitas... No, 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 perdóneme que yo le voy a dar una explicación al doctor Alfonsín. Él no habló de banco Caja Fuerte. Él habló de banco como diciendo que está esperando el momento de volver a usar la banda. Exacto, eso es lo que quise hablar. Eso le insinuó a usted. Si los amigos los piden. Vamos, vamos. ¿Cómo? Político que dice que no quiere volver no es político. No, esto es una... Para mí, en este bar se acaba de ver una gran primicia hoy, ¿no? Pero usted sabe que es una vieja... Un viejo dicho, ¿no? Si los amigos lo quieren, ¿qué va a ser uno? Y ahora le voy a hacer una pregunta que quizá lo pueda sorprender gratamente. A ver. ¿Se reúne seguido con Cavallo? ¡No, no, 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 no. Pero si yo los he visto... Lo hago aquí, aquí... Entre amigos. Estamos entre amigos. En tabaco los he visto. O nos puede estar viendo alguien. No, 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 nosotros no. No tengo... Pedro, únicamente. No tengo el gusto. En tres, cuatro parroquianos, un día flojo y no pasa nada. No tengo el gusto. No tiene el gusto de reunirse con Cavallo. Además, él no tiene el gusto. ¿Y qué opina del plan económico? Que sería mucho más... ¿Qué le va a aclarar esto? Neoconservador. Su plan neoconservador. ¿Sabes cómo es neoconservador? Antes de calificar el plan neoconservador, ¿Cuál es su opinión sobre el plan? Y yo creo que nos... Conceptualmente. Nos lleva al desastre. Yo creo que nos ha creado desocupación, que nos ha limitado las posibilidades de crecimiento, que nos hace mucho más vulnerables a las... Es un bocho, es un bocho. Doctor Alfoncino, un bocho, qué novedad me da. El doctor Alfoncino es un bocho, el doctor Alfoncino es un gran político, es uno de los grandes políticos argentinos. Yo estoy hablando de Cavallo. Pero como no era que estábamos acá... Sí, doctor, pero no podemos... No podemos, digamos, coincidir en... Sí, sí, sí. No podemos coincidir en todo. Sí, pero... Es decir, una de clínica, una de arena. Explíquenle lo del neoconservadorismo. No lo conozco. Lo conozco, si quiere... Neoconservadorismo. Neoconservadorismo. A ver, neoconservadorismo es nuevo, ¿no? Sí, señor. Y después está el paleo. ¿Eh? La edad paleolítica. Sí, señor. Está el paleoconservadorismo. Paleo. Claro. Esos son los que metían los votos. Vos votas en los neos. Lo que le hacían a mi tío. ¿Qué le decían? Pero votaba en un pueblo. Ponían la una arriba de un camión. Como sabían que era opositor, ponían en marcha el camión y el otro iba con la una. Pero qué va... Eso es lo que se llamaba bravo. Eso no lo alcanzaba a meter. ¿Qué iba a meter? Usted califica a este... Cuando el camión ponía tercera anda agarrado. ¿Usted cree que ha nacido ideológicamente algo que llama usted el neoconservadorismo? Es que no ha nacido acá, ha nacido en Estados Unidos y en otras partes. Neoconservadorismo. Ahora usted está a favor o en contra del neoconservadorismo. Está en contra. Y claro, cuando vos sos conservador a ultranza, no podés estar a favor de los nuevos conservadores. Perdón, perdón. Porque... Yo estoy en contra de los paleos también. Pero usted cree que... De los viejos y de los nuevos. Clásico, el conservadorismo clásico, arraigado, digamos, en esa cuna radical, que nace, digamos, con las estrofas de esa sabia canción y dice ¡Adelante radicales! ¡Adelante sin cesar! No, 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 no. ¿Usted está insinuando? Una cosa es la tradición y otra cosa es el conservadorismo desde el punto de vista político. Nosotros somos un partido viejo, pero un partido moderno. Por eso es que no podemos ser conservadores, porque nos gusta el cambio. Siempre lucharon contra el conservadorismo. La renovación y el cambio. Claro. Y hemos luchado. Se va abuicando. Él luchó siempre, el partido radical ha luchado siempre contra el conservadorismo. Más, el doctor insinuó recién el nombre de su corriente interna, la renovación y cambio. Ahora ya no hay más corrientes internas. Todos estamos juntos, todos estamos unidos, todos queremos el triunfo de la Rúa. Ojo, todos unidos triunfaremos, cuidado. No, no, es otra cosa. Eso también, pues, vení. Sí, no, porque acá te decías que tomas la palabra. Es que al pueblo unido jamás será vencido. También, mire, otro lema, otro lema. Y eso lo decimos todos. Sí, señor. Y el doctor recordó recién, como de paso, el nacimiento de la Dígara. Y bueno, el parque, las jornadas históricas del parque. Lo que nunca se aclaró qué parque era. Si era el Lezica, el Lezama, el Chacabuco, el Centenario. ¿Usted conoce el teatro Colón? Ahí. Si para allá no es parque, es plaza, es plaza Lavalle. Si él habla del parque... La ópera, paparote. Bueno, ahí viene Cacanta. ¿Usted sabe lo que había en la plaza Lavalle? El parque de artillería. Hay un cuartel ahí. Por eso la lucha fue ahí. Ah, bueno, parque. Si hubiera dicho parque de artillería, yo no hubiera metido la pata con el doctor. ¿Puedo hablar con el doctor? ¿Puedo hablar con el doctor? Parque de artillería. Pare, el doctor Raúl Ricardo Alfonsino ha venido a... No, pero eso... Hasta ahora habló usted sobre... De todos modos, es un gusto. Ya presentó el libro. Conversar con usted, Antonio. Muchas gracias, pero este es medio plomón, ¿no? ¿Y por qué se mete eso? Voy a romper el carnet. ¿Cómo es? Voy a hablar de Villegas. Voy a cazar el carnet y lo voy a romper. ¿Qué carnet? ¡Ah, qué carnet! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué muestra, viejo! Después se la damos por línea privada. ¿Ya presentó el libro? Ahora voy. A la feria. Ahora voy a la feria. A presentar el libro. A presentar el libro. Democracia y consenso. ¿Y por qué lo compró? ¿Por qué lo compró? Ya que va a la feria, aprovechaba y le decía al autor que se lo firme. En la feria, el autor te lo firma acá. ¿Qué autor? Que soy el autor yo. ¿Qué es el autor? Uh, cree que era aterráneo, mirá. ¡No, no, no! Sería mucho mejor, sería mucho mejor. No, no, recién ahora veo a Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín. Pero ¿qué pasa? Que hicieron todo en rojo y de pronto aparece este azul apagado. Sí. ¿Cuánto? El autor está contra el mercado, en cierta forma. Sí, señor, consenso. No, y después no creemos que el mercado sea una religión. Claro. No, creemos que haya una cierta planificación de la economía. No podemos dejar todo en manos del mercado. Sí, señor. Porque hay necesidad de ayudar a la gente y hay necesidad de programar el desarrollo. Contra eso es que está hecho este libro. Doctor Alfonsín, ¿es el primer libro que publica? No. No, varios. Yo recuerdo uno que se llamaba La Cuestión Argentina. La Cuestión Argentina. El 80. El reincidente. No es peyorativo, querido. Cuando vos cometés un acto, que puede ser torpe o no, y lo volvés a cometer, sos reincidente. El que se casa dos veces, doctor, es reincidente y no ha cometido ningún delito. Le puse una pregunta, doctor. ¿Cuántos nietos tiene, doctor? Yo, 23. ¿Y ahora? Y viene uno en viaje. ¿Y ahora sus bisnietos? Y dos bisnietos. Casalito. ¿Y cuál es mayor de los bisnietos? ¿Cuál nació primero? Ah, no lo sabe. De los bisnietos, sí. De los bisnietos, de los bisnietos. Ah, de los bisnietos no, pero no se puede saber porque nacieron con cesárea. Ah, mire usted. ¿Se da cuenta? Ahora, lo que le... Si el cirujano es hábil. Lo que le digo que la hembrita tenía con una pata arriba al chico, por eso hubo que hacerle ese cerro. Siempre la mujer con la piel. Y nació con más peso. Pobrecito. Siempre la mujer más fuerte. Ahora es cierto que siempre las mujeres nos ponen un pie encima, doctores. Y lo va a decir a mí que soy un pobre gallego casado con una vasca bravísima. Sí. ¿Es bravo a su señora? No, es muy buena, pobre, pero... Además, el apellido de la familia de la señora del doctor Albonzin tiene la gloria de aparecer en uno de los más hermosos poemas de Fernando Moreno. ¿Dónde está? Doctor, y ya que es reincidente, digamos, en literatura, ¿no le gustaría ser reincidente en el matrimonio o no? No, no, no. Pero es el aposible. ¿Cuánto? Que se casó, quedó allí. Nos vemos en la feria. Le tiene una idea, por si le sirve, uselá, no le voy a cobrar. Podemos ir ahora juntos. No, pero, pero, ¿sabes de geló este? Nos vemos. Afiliado a la primera hora. No, no te digo, no te digo, no te digo. Pero le contamos, le contamos. Antonio contó. Un saludo. Un saludo a los 23 viñetos. Si le da saludo. No, dos viñetos, 23 nietos. Ah, 23 nietos. Bueno, encantadísimo. Encantadísimo. Que le vaya muy bien y que siga adelante con su... Cuando vaya, ya es como el primer pejerrey que pesque, se lo voy a dedicar a usted. No. No, ¿autografiado? No, ¿autografiado? No, no, la criolla. Más de dos kilos. Está bien. ¿Qué va a haber de dos kilos? Pero no, compadre, vas a conseguir un pejerrey de dos kilos. ¿Qué? La sacamos barata, con el tordo la sacamos barata, porque estuve discreto a la perfección. Estuvo discreto, no habló. No habló, no me dio la pata. Porque si yo llevo a vender la mano en el ventilador de nuevo y le llevo a contar. No, no, con el doctor del cocino hay mano en el ventilador que valga. No, no. Es un hombre abierto, una figura pública que está en la escena de la política. Lo que yo sé no lo sabe, ni el doctor Alfonsín ni lo sabe usted. ¿Qué sabe? La cláusula secreta del pacto de olivo, la 8x8. La cláusula entre Menem y Alfonsín. La que firman entre bambolinas, Menem y Alfonsín. La 8x8, ¿qué es? La 8x8. ¿Qué dice? Ocho años en el gobierno yo, ocho años en el gobierno vos. Ocho años en el gobierno yo, ocho años en el gobierno vos. Perdón, ¿hasta cuándo? Ah, no, ellos arreglaron hasta el 2060. De ahí en más, de ahí en más que gobierne la juventud. ¡Ajá, jajá, jajá, jajá! Diosito mío, yo te quería pedir que protejas a mamá, a papá y a Guille. Mariana, a dormir. Y que por favor, extienda hacia el horario de protección al menor. A dormir, chicos. A dormir, 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 a dormir